Hola a todo el mundo, soy MontyDirect, bienvenidos a la segunda parte de mi tutorial para hacer rejillas hexagonales y ahí fuera hace una tormenta que lo flipas Vamos a seguir con nuestro tutorial para hacer rejillas hexagonales y os voy a advertir que hoy toca un episodio denso y vamos a necesitar poner toda nuestra atención Además de eso, este tutorial requiere que sepáis algo de geometría y que no os perdáis a la hora de hablar de bucles y estructuras de datos Así pues estamos hablando de un tutorial un poco más avanzado de lo que vengo haciendo normalmente Así que si estás empezando, tal vez quieras irte a ver otro vídeo Avisado quedas Os acordaréis de nuestro objeto grid Es el objeto con el cual estamos creando todo lo que hacemos Os voy a mostrar brevemente qué es lo que estamos haciendo en concreto y así vais a poder verlo con más claridad ¿Ese trueno se está oyendo? Aquí tenemos una rejilla hexagonal Y aquí no hay ningún sprite aparte del fondo Todos los hexágonos que estáis viendo los estamos dibujando en tiempo real Y como veis, además, los hexágonos diferencian entre las casillas que son de otro color y las casillas que son de su mismo color De modo que estamos dibujando una especie de territorios con fronteras bastante definidas Además estoy dibujando coordenadas que nos permiten dibujar a cada hexágono en una posición concreta ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Pues con mucho coco y con mucha paciencia Voy a tratar de explicarlo muy rápidamente y muy claramente lo más que a mí me sea posible hacerlo Así que prestad atención porque aún estoy viendo que no me voy a saber explicar del todo bien Vamos a empezar con la función randomize para que no nos salga siempre el mismo resultado Porque si no, GameMaker Studio no va a asimilar que le estamos pidiendo valores aleatorios Y después lo primero que tenemos que decidir es el radio del hexágono que tenemos que dibujar Esto es importante porque es el dato a partir del cual se va a generar el resto de los datos El radio del hexágono tiene la particularidad de que tiene la misma medida que cada uno de los lados de un hexágono regular Así pues, solo con el radio podemos construir el resto de los valores Como el radio del hexágono es exactamente el mismo que el de la circunferencia dentro de la cual el hexágono está inscrito O vaya, hay chorrazo de teoría geométrica Eso significa que la altura es tan sencilla como el radio multiplicado por 2 ¿Vale? Pero esto siempre y cuando estemos haciendo el hexágono basado en la punta Como comentaba en el tutorial anterior Si lo estés haciendo basado en una base Valga la redundancia Entonces los cálculos tienen que ser otros No son muy diferentes Pero por ahora centraos en estos y vamos a hacerlo así Lo siguiente que vamos a calcular Es la ancho y la altura No de los hexágonos Sino de cada una de las casillas Porque van a tener medidas diferentes de los hexágonos Vamos a calcular el ancho y vamos a calcular el alto Madre mía Está aquí todo un poco enfurruñado ¿Cómo vamos a calcular el ancho de la casilla? El ancho de la casilla es La raíz cuadrada de 3 Dividida entre 2 Multiplicado por la altura del hexágono Ese va a ser el ancho de nuestra casilla Si estuvieras haciendo el hexágono tumbado Es decir, apoyado sobre una de las bases Entonces esto no sería el ancho Sería la altura Y tomando nota Pero como estamos haciéndolo basado en la punta Entonces nuestra altura La altura de nuestra casilla Sería esta La altura de la casilla que no del hexágono La altura de nuestro hexágono Multiplicada por 0,75 ¿Por qué es importante remarcar la diferencia Entre la altura del hexágono y la altura de la casilla hexagonal? Porque la altura del hexágono Es la altura de la forma geométrica Que estamos viendo Y la altura de la casilla Es la diferencia de altura en I Para dibujar cada una de las filas de hexágonos Que van a conformar nuestra rejilla Esa es la diferencia Y ahora nos tenemos que fijar en las dimensiones de la rejilla Esto ya lo hicimos en el tutorial anterior Es tan fácil como calcular cuál es el ancho de la habitación Y dividirlo por el ancho de nuestras casillas Y lo mismo con la altura La altura de la habitación Divido entre la altura de las casillas Más uno Porque acordaos que como estamos amputando decimales Por ahí se nos va a quedar una fila Que se nos va a desaparecer Así que más uno Ajustes de rejilla ¿Por qué hablo de ajustes de rejilla? Porque vamos a hacer una cosa ligeramente diferente A la que hice en el vídeo anterior En el vídeo anterior lo que está haciendo Era escoger las líneas pares Y desplazarlas medio hexágono Para que todas encajasen En esta ocasión lo que voy a hacer Va a ser que Cada línea se va a desplazar Medio hexágono más que la anterior De manera que en el fondo Lo que estoy haciendo es dibujar Un rombo Pero solo vamos a mostrar La parte del rombo Que queda dentro de la pantalla Sin que se vean Los lados que estarían Sin nada No sé si me he explicado bien Básicamente lo que veríamos sería El rectángulo que se puede dibujar Dentro de un rombo Tumbado sobre uno de sus lados Vamos a calcular primero Cuál es el desplazamiento Que deben tener en total Estas líneas Y esto lo vamos a hacer Cogiendo la altura De nuestra rejilla Restándole uno Y dividiendo el resultado Entre dos Descartando decimales Ese shift Es el que nosotros Vamos a tener que aplicar Al ancho de la rejilla Que nosotros queramos hacer ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es Calcular las casillas extra Que tiene que dibujar Para que no veamos un rombo Sino el rectángulo Inscrito dentro de este Os voy a hacer Una pequeña demostración Es que aquí No estaríamos viendo nada Por lo pronto Lo que estamos viendo Es un rectángulo Y no estamos viendo Nada de rombos Monty ¿De qué coño estás hablando? Te ha fumado tripis muy fuerte No fumo tripis No me ha hecho falta todavía Y no creo que haga falta nunca Vengo mal de fábrica No me hace falta ayuda Vamos a ver De qué estoy hablando Yo tengo aquí Estas dos variables NumX y NumY Que son las variables Que establecen el punto En el que empiezo A dibujar mi rejilla Si yo desplazo esto 200 píxeles Vais a ver Que ocurre Algo bastante interesante De repente Tengo coordenadas Aquí dibujadas Aunque no los hexágonos Y sin embargo Aquí De repente Ya no aparecen hexágonos Voy a seguir desplazando esto Por ejemplo 400 píxeles Y queda todavía Mucho más claro Voy a reducir El tamaño de la rejilla Esto no hace falta Que lo hagáis vosotros ¿Y qué es lo que nos encontramos ahora? Un rombo Como podéis ver Irregular Y el rectángulo Dibujado dentro de él Estos serían Las casillas hexagonales Que nosotros estamos viendo Dentro de la pantalla Y estas serían Las que se deberían quedar Normalmente fuera Y que no hace falta dibujar Ni que nosotros Debemos tener en cuenta A la hora de hacer el juego Pero tienen que estar Para hacer los cálculos Voy a devolverlo todo A su posición original Y una vez que hemos comprendido Lo que estamos dibujando Vamos a explicar Cómo lo hacemos Nos hemos sacado de la manga El valor del desplazamiento Es decir La cantidad de casillas extra Que hay que dibujar Para luego Cuando desplacemos Todas estas Nos quede todavía Un rectángulo dentro de la pantalla Vamos a calcular La mitad De las dimensiones De cada una de las casillas Obviamente La mitad De nuestra anchura Y la mitad De nuestra altura El punto de inicio En el que empezamos A dibujar la rejilla En X y en Y 0, 0 No podría ser más sencillo Y una vez que tenemos Todos estos datos Es cuando empezamos A crear nuestra estructura De datos de rejilla No hay que confundir La estructura de datos De rejilla Grid Con la rejilla hexagonal Que estamos dibujando Son conceptos diferentes Voy a intentar ser muy claro Siempre que pueda Nuestra estructura De datos de rejilla La vamos a crear Mediante la función De ese grid create Aplicándola dentro De una variable Yo la he llamado Grid map Porque lo que quiero dibujar Al fin y al cabo Es una especie De mapa Y para dibujar una rejilla A través de esta función Tenemos que utilizar El valor del ancho De nuestra rejilla Que es este Que tengo aquí Y la altura Porque estoy utilizando La altura Que hemos calculado aquí Pero no esta anchura Porque recordad Que los valores Que le quiero dar A la rejilla de datos Son mayores Que los de la pantalla El extra Que os decía antes El extra Que no se dibuja Que es este de aquí NumGridW Es igual a NumWid La anchura Que queremos ver en pantalla Más El extra por desfase Así pues Con el ancho total De la rejilla aquí Creamos la estructura De datos Y podemos empezar A meter datos Dentro de la rejilla Que voy a meter Dentro de la estructura De datos de rejilla Colores Yo voy a meter Colores Vosotros podíais Meter lo que queríais Una estructura De datos de rejilla Es como una Matriz bidimensional Pero mucho más versátil Y puede ser Que consuma Un poco más de memoria Como siempre Recordad Que cuando utilicemos Una estructura de datos Hay que acordarse De destruirla Cuando dejéis de utilizarla Si salís de la pantalla En la que estáis jugando Tenéis que utilizar La función De ese grid destroy Para destruir La rejilla de datos Pero vamos con el bucle Como siempre Utilizo un bucle for Ya sabéis que me encantan Y utilizo una variable local Y Iniciando a cero Y la condición que le doy Es que mientras y sea menor Que la anchura total De la rejilla Entonces Y va a ir creciendo Y le digo algo parecido Pero con un bucle for anidado Y con la variable local J Y mientras la J Sea menor A la altura De nuestra rejilla J irá creciendo Entonces Calculo el desplazamiento real Que le tengo que dar A la rejilla El que va a desplazar Las líneas Un poquito siempre Hacia la derecha Y le voy a decir Que tiene que tener Este valor Siempre el de J Dividido entre 2 Sin decimales Y luego simplemente Vamos a aplicarlo Con una condición aquí Esta condición Que es mucho más corta De lo que parece De hecho la condición Es realmente Esta Lo único que hace es Calcular en qué posición Está ahora mismo La casilla Que queremos dibujar Dentro de la pantalla Esta primera premisa De la condición aquí Lo que establece Es que la casilla Tiene que encontrarse En una posición Mayor o igual Al extra Por desplazamiento Menos El valor que tenga Ahora mismo En este momento Del bucle La variable local De desplazamiento Y Al mismo tiempo Tiene que ser Menor Que el ancho Total de nuestra rejilla Menos El valor que tenga Ahora mismo Nuestro valor Local de desplazamiento De este modo Nos vamos a asegurar Que solo le estamos Dando valores de color A las rejillas Que están dentro De la pantalla Así pues Si esto se cumple Entonces vamos a meter Un valor dentro De la estructura de datos Nuestra estructura de datos Como la que habéis querido llamar Yo la he llamado Grid Map En la posición J Imaginaos esto Como una matriz bidimensional Y el dato que metemos Es este Acaba de estallar Una casa detrás de mí Bueno después de llamar A los bomberos Continuamos Vamos a utilizar La función choose Para meter un valor concreto Dentro de esta estructura De datos El valor choose Lo que hace es Escoger uno o cualquiera De los datos Que le metamos Como os he dicho antes Voy a meter colores Así que he dado Cinco colores Aqua Que vendría a ser Azul clarito Rojo Lime Que vendría a ser Verde lima Amarillo Y azul Cuantos más colores Metáis aquí Más caótico Va a ser el resultado Que obtengáis Yo os recomiendo Utilizar entre 3 y 5 Para hacer una prueba Luego cuando tengáis claro Lo que queráis hacer con esto Podéis meter lo que os dé la gana Pero mientras estéis haciendo pruebas No os compliquéis la vida Y si no Si se quedan fuera de la pantalla Entonces le vamos a dar Un valor gris Para que los valores Que no entran dentro De esta condición En la estructura de datos Al menos tengan un valor Que podamos leer Y con esto tendríamos Nuestro evento create Podemos pasar del evento step Podemos pasar de cualquier otro evento Nos vamos a ir directamente Al evento draw Y aquí es donde viene Lo gordo Porque hasta ahora Solo habíamos establecido Una serie de valores Para utilizar después Y hemos empezado Un par de bucles for Para generar los datos De una rejilla Una estructura de datos Con eso ya tenemos Todos los valores Que queremos plasmar En la pantalla Pero ahora nos queda Dibujarlos Y esto puede ser más complicado Y si antes os estaba pidiendo atención Ahora os pido el doble Vamos a empezar inventando Una variable local No Esta variable local No es necesaria Yo voy a empezar Declarando una fuente Que voy a utilizar Podéis poner la fuente Que queráis Os la hacéis Tengo aquí hecha En este caso No es una fuente de píxeles Y el valor en el que quiero Centrar Lo que voy a escribir Porque aquí voy a escribir Las coordenadas De los hexágonos Vosotros no tenéis que hacerlo Pero es importante Mientras estéis testeando Para que tengáis controlada La posición de cada uno De los hexágonos Dentro de la rejilla Que estamos haciendo La rejilla en el mapa Y la rejilla de estructura De datos En ambas Y de nuevo voy a llamar Un bucle for anidado Como podéis ver Estoy haciendo prácticamente lo mismo Este valor de aquí Es el mismo Que estamos utilizando Aquí NumWid Más el desplazamiento extra Que es lo mismo Que en un grid W De hecho Voy a ponerlo Y no va a cambiar En nada Y el segundo for Va a hacer referencia En la altura Exactamente igual Pero ahora Vamos a calcular Una serie de cosas diferentes Voy a volver a calcular El valor por desplazamiento Y voy a calcular Estos dos valores También variables locales NumPointX Y NumPointY ¿Qué son estos dos valores? Son la posición Dentro de la pantalla Donde vamos a tener Que dibujar el hexágono El centro Del hexágono Esto lo vamos a hacer Modificando Los valores De NumX Y NumY En función de los valores De I y J Pero de una forma muy específica Porque no queremos hacer Una rejilla cuadrada La queremos hacer hexagonal Y con ese pequeño desplazamiento Que os he enseñado antes El que formaría el rombo Si viéramos Todo el rombo Dentro de la pantalla En lugar de solo La zona rectangular A la posición de inicio De dibujo En X Le vamos a sumar El resultado de multiplicar La anchura De nuestras casillas Por el desplazamiento Extra En negativo Y a eso Le vamos a sumar El valor de I Multiplicado por el ancho De nuestras casillas Más el valor de J Multiplicado por La mitad Del ancho De nuestras casillas Y con eso Vais a tener Cada uno de los puntos En X Donde tenéis que dibujar Cada uno de los hexágonos Inmediatamente después Y mucho más sencillo Vamos a calcular El valor de NumPointY Que es el valor inicial NumY Más J Multiplicado por la altura De los hexágonos Con esto ya tenéis Cada uno de los puntos En los que hay que dibujar Un hexágono Pero nos quedan más datos Vamos a sacar Cuál es el valor Que le hemos metido En el evento create A la rejilla de datos Porque le hemos metido colores Y queremos saber De qué color vamos a dibujar Cada uno de nuestros hexágonos Voy a aclarar La variable local NumValueMe Que se referiría Al valor del hexágono Concreto Que estamos dibujando Ese sería Mi Y este sería El dato que tuviéramos Dentro de I Y J Dentro de nuestra Rejilla de datos Para eso utilizamos La función DSGridGet Y nos va a asignar El color que hubiéramos Escogido antes al azar Mediante la función Choose En la variable local Y estas dos variables De aquí Son solo para testeo Y no las necesitáis Olvidadlas Haced como que no las habéis visto Pasaos un flasheador De los Men in Black Por los ojos No quiero dar explicaciones Y vamos a empezar A dibujar Lo primero que hacemos Es establecer El color que hemos obtenido De la rejilla de datos Así que DrawSet Color NumValueMe Esto puede ser azul Puede ser rojo Puede ser azul clarito Verde Lo que sea Y vamos a dibujar El hexágono Para ello Lo que tenemos que hacer Es dibujar Los seis lados Del hexágono Y para dibujar Los seis lados Del hexágono Tenemos que definir Seis puntos Del hexágono Pero antes de eso Como cada uno De los lados Va a ser independiente Vamos a calcular Si el hexágono Que tenemos A cada uno De los lados Del hexágono Que estamos dibujando Tiene un color Idéntico Al del hexágono Actual O es diferente ¿Os habéis perdido? Porque si os habéis perdido Es hora de que Deis media vuelta Echéis para atrás Y retoméis El punto En el que os habéis perdido Porque como he dicho antes Nuestra rejilla Va a ser inteligente En el sentido Que va a definir Las fronteras En función De si los hexágonos Que tiene al lado Son del mismo color Que el hexágono Que estamos dibujando O no Y eso lo vamos a hacer Calculando cada uno De los hexágonos Dentro de nuestra rejilla De datos Uno a uno Dentro del mismo bucle Que es el que vamos a utilizar Para dibujar cada una De las líneas Tenemos que tener en cuenta Que hay seis líneas Que dibujar Vamos a empezar Por el lado inferior Izquierdo del hexágono Y continuaremos Calculándolos Uno a uno En el sentido De las agujas del reloj Hasta que lleguemos A la cara derecha Del hexágono Así que vamos a ir Calculando los hexágonos Adyacentes En ese mismo sentido Empezando por el inferior Derecho Y luego en el sentido De las agujas del reloj Todos los demás Hasta que lleguemos Al hexágono adyacente Al lado derecho De nuestro hexágono actual Cada uno de los lados Del hexágono Se corresponden A una casilla Dentro de la rejilla De datos ¿Cuál es? Pues en el caso Del inferior derecho Tenemos que mirar En nuestra misma Posición X Y justo debajo Para el inferior izquierdo Es nuestra posición En X Menos 1 Y justo debajo Para el izquierdo Es nuestra posición En X Menos 1 Y en la misma línea En la que estamos Y así progresivamente Justo encima de nosotros Justo encima de nosotros Al lado derecho Y finalmente En nuestra misma línea Al lado derecho Lo que vamos a hacer Va a ser Detectar cuál es el color Que tenemos Dentro de nuestra rejilla De datos Y contrastar Si es el mismo Que tenemos nosotros En la variable NumValueMe Aquí Hago un drawText Para poner las coordenadas El string i Y el string j Estos serían las coordenadas Dentro de la rejilla De datos Y entonces podemos dibujar El hexágono Puedo establecerle La misma condición Que utilizaba antes Para referirme A qué casillas Tenían que recibir color Porque solo quiero dibujar esas Que sean mayores Que numGridShift El extra por desplazamiento Menos el valor actual Del desplazamiento Y que estén por debajo Del ancho total De nuestra rejilla de datos Menos La modificación Del desplazamiento El valor actual Menos el valor actual Del desplazamiento Y entonces Vamos a decir lo siguiente Si por cada línea En el valor que tenemos Comprobado En una de las casillas Adyacentes Del hexágono No es el mismo Que nuestro color Entonces Vamos a utilizar Un alfa de 0,75 Que es bastante intenso No debería ser opaco Del todo Eso sería 1 Pero está bastante bien Es bastante visible Pero si no Si tuviéramos el mismo color Entonces vamos a utilizar Un alfa muy tenue Un 0,15 Por poner un ejemplo Y ahora es cuando viene La matemática pura Y después de esto Lo tenemos hecho ¿Qué vamos a hacer? Calcular primero El radio Como no queremos Que los hexágonos Coincidan Porque significaría Que unos colores Se solaparían a otros Y no veríamos Toda la información Lo que vamos a hacer Va a ser coger El radio de cada hexágono De cada casilla Hexagonal Y vamos a restarle Un poquito de valor Yo le he puesto Un menos 2 Y con eso bastaría Después vamos a determinar El ángulo inicial El ángulo inicial Sería 60 Multiplicado por el valor Que tenga K Más 30 Y después El valor del siguiente ángulo Que sería Esta otra fórmula Aquí 60 Multiplicado por K Más 1 Más 30 ¿Qué hacemos con esto? Vamos a calcular Dos puntos dentro De una circunferencia Y esto es de nuevo Trigonometría Pero ya lo hemos tocado Otras veces Y habéis salido Airosos Así que No me voy a poner Muy tonto aquí Voy a suponer Que igual que lo superasteis En otras ocasiones Lo vais a superar En esta Una vez que tenemos Calculados estos dos ángulos Vamos a calcular Los puntos Los dos puntos Que conforman Cada una de las líneas Del hexágono Y esto lo vamos a hacer Mediante las variables NumVertexX NumVertexY NumVertexXX NumVertexY Estos dos valores Son los que determinan El punto donde empezamos A dibujar la línea Y estos dos puntos Son los que determinan El segundo punto Donde va a terminar la línea Y lo vamos a hacer Mediante esta fórmula De aquí NumPointX Más NumRadius Por el coseno De este ángulo Pasado por la función DECT to RAT Porque estos cálculos Hay que hacerlos en radianes Y aquí estamos utilizando Grados Y NumVertexY Es igual Solo que utilizando El seno En lugar del coseno Y hacemos exactamente igual Con los otros dos valores Para definir el siguiente punto Una vez que tenemos Estos cuatro valores Llamamos a la función DrawLineWidth Y ponemos NumVertexX NumVertexY NumVertexXX Es decir El punto de inicio Y el punto final Y le vamos a poner Un ancho de dos Podéis poner el ancho Que queráis Esto es completamente libre Ya lo sabéis Y después vamos a devolver El alfa Al valor uno Para que sea completamente opaco Lo que sea que dibujemos después Y si lo habéis hecho todo bien Entonces El resultado Debería ser El que os he mostrado antes Nuestra rejilla De casillas Hexagonales Completamente aleatorias Y dibujadas Por cálculo Puramente Y a partir de aquí Ya podéis hacer lo que queráis Y con eso tendríais Vuestro mapa De fronteras En el espacio Con casillas inteligentes Que son capaces De identificar Cuáles son las casillas Que son de su mismo color Así podéis tener un juego Con tres rivales En el mapa Cada uno con su color Y cada uno con su frontera Definida Por ejemplo Es una de las muchas aplicaciones Que le podéis dar Espero que os haya gustado Como siempre tenéis El código de este tutorial En Patreon Colgado para todos aquellos Que me estáis aportando Con cinco dólares O más Y espero veros En el próximo vídeo MontyDrake fuera Adiós